Se lo venía utilizando bien, inclusive ya con pasajeros de habitudes, más en tiempo de escuela, gente que viene a hacer muchos trámites, tanto aquí como en la banda, en las horas pico, normales, como cualquier medio de transporte, los trenes llenos. Nosotros siempre tenemos uno de reserva por cualquier eventualidad y otro que está funcionando. Y muchas veces cuando veíamos que ya se llenaban las cabeceras, como dicen las cabeceras son Santiago del Forum y el centro de la banda. Fíjate que hay una situación que ayuda mucho porque mucha gente, viajeros que llegan o salen del viejo ferrocarril Mitre, suben al nuestro gratis, se bajan aquí y cruzan la estación. Y lo mismo, los que vienen para ir al interior, suben aquí, se bajan la banda y de ahí van a otro lado. Y siempre hemos tenido gente, pero ahora la verdad que ha aumentado un poco más. ¿De qué los horarios, de lunes a viernes y los fines de semana? Nosotros realmente empezamos a las 7 y media, el primer viaje lo hacemos desde el Nodo para acá. Y después desde las 8 de la mañana comenzamos cada hora hasta las 21 horas a la banda. Con las paradas cuando sea necesario, algunos que quieran bajar o otros que quieran subir, en la estación botánica, bueno ahora ya me han quitado el nombre botánico, le dicen la del estadio, y de ahí pasa, cruza el río Dulce hasta el Nodo, que en el Nodo hay muchísimo movimiento. ¿Están esperando para ir a la ciudad de la banda? A la banda, sí. Gracias a Dios que tenemos este medio de... Una, remises no hay. Otra, colectivo, si no tengo tarjeta, no puedo viajar. Muy contento con esto que podemos viajar y gratis. Bueno, el remis es muy caro. Los colectivos aumentaron el pasaje y también hay demora. Y esto es gratuito. Gratuito y gracias por todo. Y estoy muy feliz, muy agradecido con todo, con usted y con todo. En un contexto muy difícil, económicamente hablando, para toda la República Argentina, y donde a partir de mañana va a comenzar a regir la nueva tarifa a 680 pesos, imagínense aquel laburante, por ejemplo, un empleado de comercio que trabaja, o tiene que venir cuatro veces al día, lo que significaría en plata, ¿no? Así que los dejamos de aquí con esta buena noticia, la gratuidad del pasaje en el Trenado de Desarrollo.